A sus espaldas el nombre del señor con el logotipo de mi vida. Y se ve una última fotografía donde el señor Cristian Porta contrasta un matrimonio con Maritza Ojeda Lucía. Esta última vendría a ser la gerenta general de la constructora en proyectos del Centro Sacre que recientemente ganó una adjudicación para la ejecución de la obra de recreación y multiusos en subsector 11 del distrito de Chilca valorizado en 493 mil nuevos soles cuya obra lo está financiando la Municipalidad de la provincia de México. Estas evidencias, señores periodistas, estas tomas fotográficas evidencian que realmente las obras se estarían dando a personas allegadas al señor Cristian Porta a sus compadrastes. Aquí estamos diciendo, te doy la plata para que hagas la obra en el distrito de Chilca pero yo te pongo la constructora, yo te pongo la empresa. Ese mensaje estamos enviando a todos nuestros hermanos alcaldes de la provincia de los 28 distritos de la provincia de Huancana, yo creo que no. Yo creo que estas obras no se deben negociar, no deben estar sujetas a ningún tipo de prebenda. Las obras está ocurriendo lo mismo. Quien ha sido acreedor a esta licitación, a quien se la ha adjudicado es el esposo de un militante de Perú Libre en este caso que a todas luces en las pruebas fotográficas hemos podido apreciar de que militantes de Perú Libre están siendo premiados a los cuales se le están adjudicando, están siendo licitados en este caso grandes obras y grandes licitaciones. La gráfica es como testigo de matrimonio de la pareja contrayente y esta pareja contrayente tiene pues un hermano y este hermano y la esposa de este hermano es la gerenta general de esta empresa. Hemos buscado a través de la página de Sumido qué capacitación, qué rango profesional, qué perfil tiene la gerente de esta empresa y lamentablemente no figura ningún tipo en este caso de profesión lo cual no desacredita su participación pero son indicios bastante raros de que una persona sin profesión sin ningún tipo de actividad conocida sea pues dueña de una empresa constructora la cual va a hacer una obra en el distrito de Chilca. Lo que llama también la atención es de que el presupuesto al 100% está dado por la municipalidad provincial y simplemente los que ejecutan es la municipalidad de Chilca pero qué raro. Lo mismo que sucedió en el tema de los maceteros que también por ser patino de bautizo le dieron también el contrato para que pueda vender a estos actos cortos que salió perjudicado en el de la población de Chilca entonces es casi similar lo que llama la atención y es por eso que hoy día estamos dando a conocer estos hechos que indudablemente no podemos callarnos ni hacer silencio ante estos actos que indudablemente dejan mucho que desear.